Los argentinos dejamos atrás la idea que va a venir un Mesías a salvarnos. Eso es crecimiento. Porque empezamos a entender que todo depende de nosotros. Que el poder no es de un gobierno. Es de cada argentino. Es de la gente. Todos tenemos que tomar las riendas e involucrarnos si queremos lograr ese país que soñamos. Estamos pasando una tormenta. Una tormenta fruto de muchas circunstancias. Entre ellas hay temas de nuestra propia gestión, de los mercados externos, de las políticas tomadas por gobiernos anteriores. Pero debemos tener confianza. Porque sabemos a dónde vamos y cómo vamos a lograr las metas que nos hemos impuesto. Comparto las angustias del momento. Pero estoy seguro de que vamos a llegar al país en que todos los argentinos vamos a poder realizarnos. Tenemos un programa de gobierno transparente. Tenemos convicciones y certezas muy firmes sobre el país que queremos. Este es el gobierno federal que impulsa el desarrollo de la Argentina en forma integral. y lo hace a través de un plan orientado a generar más empleo privado para los argentinos. ¿De qué manera? Estimulando su creatividad y su libertad. Un país integrado, integrado a partir de la infraestructura y la conectividad, que le dé impulso a las economías regionales, haciéndolas capaces de competir en nuestros mercados como en el mundo. Un país que vuelva a producir energía y petróleo, que pueda exportar sus productos a nuevos mercados, como ya estamos haciendo con la carne y los limones, gobernador. No nos quedemos a medio camino. Sigamos construyendo juntos esa Argentina distinta, normal, predecible, equitativa, que nos brinde a todos la posibilidad de construir un futuro mejor. Porque este no es el momento de oportunismos y de magogias. No es momento de ser egoístas. Superemos la tendencia que tienen algunos de siempre ver cómo las cosas pueden salir mal. Tanto mejor ser optimistas con un futuro que está ya empezando a surgir. Es momento de ponernos a trabajar juntos, hombro con hombro, para que el país pueda salir una vez por todas esa historia de crisis recurrentes que nos lastimaron durante 70 años. Es momento de hablar con la verdad, de decir las cosas como son, de no seguir ocultando las verdaderas causas, las verdaderas razones por las que la Argentina no es hoy el país, ese país que debería ser. Y en ese contexto, quiero pedir también el aporte de los empresarios argentinos. Porque el mundo ya nos ha demostrado su apoyo. Ahora es necesario, ahora que los empresarios muestren también un mayor aporte. sepan que de este lado ya no hay un Estado que no los va a acompañar. Al contrario, ya no hay un Estado que aplasta, que pone trabas, sino un Estado que allana el camino para que puedan crecer. aumentar su productividad. Y también quiero convocar a todos los gobernadores a colaborar desde su lugar para que tengamos un presupuesto del año que viene ordenado. Así vamos a poder ir terminando con el déficit fiscal que no es más ni menos que vamos a poder vivir como lo hacen las familias argentinas con los recursos que tenemos. Hoy es hora de retomar la marcha. No nos quedemos a medio camino. No bajemos los brazos. El país que queremos no es una abstracción. No es algo ajeno. Ese país somos todos nosotros. Lo hacemos entre todos. Cada día con todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos fundamentalmente. Los argentinos tenemos la capacidad para salir adelante. ¿Por qué? Porque tenemos un espíritu incansable, valiente, rebelde, con el que nos hemos levantado mil veces. Somos una generación que decidió hacer un cambio único en nuestra historia. Todo el esfuerzo que estamos haciendo juntos vale la pena. Sigamos adelante. Sigamos adelante. Hagámoslo con el entusiasmo, la esperanza, el coraje que está en el corazón de todos los argentinos. depende de nosotros y lo vamos a lograr juntos. Depende de nosotros y lo vamos a lograr juntos. Vamos, argentinos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Muchas gracias.